El taco. El taco. El taco es más que una manera de comer. Es una forma de vivir. Por eso hoy, 31 de marzo, es el día del taco, señores. Ese producto gastronómico brutal que te hace babear desde que lo ves en el platillo. Esa experiencia única para los amantes de las delicias gastronómicas que me hizo enamorarme todavía más de este país. Algo tan sencillo que explotará todos tus sentidos. Los tacos tienen infinitos estilos. De pastor, suadero, campechano, buche, barbacoa, tripas, sesos, chapulines, mariscos, carnitas, birria, canasta, cochinita, incluso de sal y salsa y no más. Lo que he aprendido sobre todo en este país, querido México, es que todo puede ir en una tortilla. En cualquier ocasión y a cualquier hora. Nadie puede decirle que en unos tacos. Nadie. Quisiera saber cuántos tacos crees que te has tomado en toda tu vida. Yo creo que viviendo aquí seis meses en México llevaré quizá unos 300. No lo sé, la verdad. Querido taco, gracias por existir. ¡Felicidad del taco!